La Secretaría de Educación Pública y la Procuraduría Federal del Consumidor supervisan que no operen las escuelas que fueron clausuradas por no contar con el registro de validez oficial de estudios. El objetivo es proteger a los estudiantes y evitar que sean engañados por las llamadas escuelas patito que no ofrecen ninguna seguridad. También se busca garantizar que las escuelas que trabajan con el aval del gobierno federal operen con calidad y con transparencia.